¿Cómo se ha trabajado en grandes empresas como CEMACO, Banco de Occidente, CBC y Progreso? Para mí ser un ejecutivo es gestionar el legado de aquellas personas a quienes yo recibo su patrimonio para poder gestionarlo de la manera como ellos desean que lo hagan. ¡Guatemaltecos que cambian la historia! ¡Toma uno! Es una enorme responsabilidad, implica no solo la gestión de activos, sino también ser un líder para todos aquellos colaboradores que estamos involucrados en esa gestión y que tenemos la responsabilidad de sacar adelante el proyecto empresarial de aquellos a quienes nos lo han confiado. En el campo profesional, en progreso, tuve un enorme reto, probablemente el reto más importante de mi vida, que era sacar adelante el proyecto de la planta San Gabriel en San Juan Zacatepeques. Y después de 10 años de, como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas, logramos sacar adelante el proyecto, un proyecto estratégico para la infraestructura de Guatemala y fue otro de los momentos más importantes en mi carrera profesional. La libertad económica ha progresado en el planeta. No ha sido un accidente, sino ha sido una acción deliberada de miles de personas que defendieron y defienden esa libertad todo el tiempo. Que los más beneficiados han sido los más pobres de cada una de las naciones, sean estas libres o no, gracias a la innovación y al crecimiento económico que se ha dado. Pero que el precio de esa libertad y de esa prosperidad es la eterna vigilancia. Bueno, el recurso humano no es importante, sino que es indispensable. Cualquier persona puede adquirir un vehículo, comprar una máquina, pero la gran diferencia en mi experiencia ha sido siempre el ser humano. La persona que esté dispuesta a asumir el propósito de la compañía como un propósito personal y sacar adelante el proyecto, no solo como un proyecto profesional, sino también como parte de su propia vida. Poder tener la responsabilidad de liderar equipos ha sido de las cosas más satisfactorias de mi carrera profesional y ver cómo los equipos crecen con uno también es algo que me llena de enorme satisfacción. Lo que más me apasiona es mi esposa, con quien comparto un hogar y comparto además intereses profesionales comunes y una visión de vida en común. Me apasionan mis hijos, pero también me apasiona mi carrera. Y dentro de mi carrera profesional me apasiona el ramo de la docencia. Estoy muy orgulloso de que si Dios quiere el año entrante voy a cumplir 35 años de ser catedrático e interrumpidamente de la Marroquín y eso me ha permitido tener contacto con nuevas generaciones de ejecutivos, nuevas generaciones de administradores de empresas, economistas, auditores, contadores públicos, ingenieros empresariales ahora. Y me mantiene vivo, me mantiene al día y de ahí inclusive tenemos el semillero para los futuros gestores en los planes que tenemos de nuestras empresas. Es importante enseñar porque es la forma como nosotros cumplimos con una misión, que es una misión que he adoptado también como parte de mi vida. La enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Es una misión poderosísima, en cuyo poder radica cambiar a las personas, para que entiendan el concepto de libertad y responsabilidad y que podamos construir un mejor país. Y tienes que tener la corredencia de decirles de apuntar esa lucha antes de que sea demasiado tarde. Porque tú eres el co-pilot y el ciudadano que está dispuesto y capaz de llevar a tu país a un mejor lugar. Y no dejes a nadie correr a sus finanzas públicas, sus libertades y su vida. Me gusta provocar a mis alumnos, me gusta despertar en mis alumnos la pasión de poder cuestionarse y hacer la pregunta más importante que hay en la vida. ¿Por qué? Y esa es la misma pregunta que yo le traslado a mis colegas, para que encuentren la razón de ser de las cosas y podamos descubrir verdaderamente cuál es la solución al problema que estamos enfrentando. Me gusta provocar en el aula, me gusta provocar en la oficina, así que provocador creo que es la palabra que mejor me describe. Soy parte de los guatemaltecos que cambian la historia. Soy parte de los guatemaltecos que cambian la historia.